Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog Como-ConquistarUnaMujer.com En el video de hoy veremos Buscando Pareja ¿Cómo buscar pareja correctamente? Si estás buscando pareja, en este video quiero enseñarte a cómo hacerlo correctamente Estoy bastante seguro de que en algún momento de nuestras vidas todos hemos tenido a esa mujer especial Que idolatramos, una espécimen hembra perfecto que significaba el mundo para nosotros La chica, con la sonrisa más dulce, personalidad encantadora y una cara perfecta Ella es la señorita popular y solo sale con chicos in Así que ¿Cómo consigues que ella se fije en ti? ¿Recuerdas el dicho de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus? Hay un montón de verdades en esa afirmación Pero al igual todos somos de la tierra Pero sí, sí hay unas ligeras verdades en esa afirmación en cuanto a la atracción entre sexos se refiere Lógicamente No se puede negar que los hombres se sienten atraídos principalmente a las mujeres sobre la base de su apariencia Por como se ven Pero lo que atrae a las mujeres de un hombre no es tanto su aspecto sino su personalidad Un hombre que proyecta confianza sin ser creído es muy atractivo para una mujer Entonces si estás buscando pareja entonces debes reforzar tu confianza Por lo tanto no todo está perdido para los chicos que no tienen diploma en el departamento de miradas Esos que se ven súper bien Lo importante es conseguir una buena dosis de confianza junto con una actitud correcta y listo Ella vendrá corriendo en poco tiempo Saber cómo buscar pareja Es saber cómo aumentar al 500% tu confianza Y claro, a eso le ponemos un par de técnicas de seducción y listo No hay que subestimar la importancia de tener la mente en el correcto estado Lo primero que debes hacer antes de salir a buscar pareja Es que debes llegar a una mentalidad de alto valor Nunca llegues en una posición de necesidad sino de alto valor Eso mi amigo es el camino más rápido para llevarte a una mujer Una chica debe sentir que te ha ganado Solo entonces realmente le gustarás Irónico, ¿no es así? Pero así es como se comportan las mujeres No trates de entender por qué es así Solo acéptalo como un hecho Y úsalo a tu favor Te será más fácil No nades en contra de la corriente Por otro lado Si te mantienes a sus pies Ella correrá por la salida más cercana Cuando tú se la pones fácil Cuando eres fácil Cuando eres un nice guy Un buen chico con ella Se va a ir Es así Ninguna mujer aprecia a un felpudo Con el que ellas se limpian cada vez que quieren Así que no seas uno Cuando estás buscando pareja Las actitudes que deberías tener Son aquellas sin apego Por su reacción hacia ti Y despreocupación ¿Qué me refiero con el no apego? Esto significa que no debería importar Si ella está interesada en ti o no Ya que hay otras mil un chicas por ahí Que son igualmente tan hermosas Si no, quizás mejores que ella Esto es pensar en abundancia Pareciendo demasiado ansioso O impaciente por conocerla Le estás enviando una señal De que estás necesitado Y los hombres necesitados Se van a la cola de nuevo Eso, mi amigo No la calienta para nada Es en serio Esta no es una buena manera De comportamiento Si estás buscando pareja También debes acercarte a ella Con una actitud de despreocupación Con esa actitud está obligada A despertar su interés Hacia ti Y conseguir Que se enganche a ti Mientras trabajas en tu confianza y autoestima Te recomiendo construir una red de amigas femeninas Simplemente amigas Salir con mujeres Es después de todo Un juego de números Entonces, obtener una puntuación alta Ayuda a ser más atractivo Para las mujeres también El fenómeno de prueba social Teoriza que las mujeres Tienden a ser más atraídas por alguien Que con frecuencia Está rodeado por otras mujeres Sin embargo, no te excedas Muchas mujeres tienden a evitar A cualquier hombre que ellas perciban como mujeriego Los últimos tips que te daré Si estás buscando pareja Si bien es sano y bueno Apreciar la belleza de una mujer Y ser atraído por ella Quizás hay algunos consejos que te podrían guiar Uno, sé el tipo de hombre que una mujer quiere Tan pronto como una mujer se da cuenta De que ella tiene poder sobre ti Ella comienza a perder su atracción por ti Así que sé más misterioso Y pónselo un poco difícil Dos, muéstrale tu autoconfianza Hazle saber No por medio de palabras Sino de hechos Que tú eres un hombre de alto valor ¿Ok? Tres, cambia tu forma de pensar Aquí vuelvo de nuevo Pon un alto valor sobre ti mismo Y hazla ganar tu atención Nunca te vayas por debajo de ella Si lo haces Te mandan de nuevo a la cola Bien, ahí lo tienes No es imposible conseguir a la chica de tus sueños ¿O me equivoco? Ahora bien Si te gustó este video Y crees que puede ayudar a más hombres Que como tú y como yo Buscan entender la mente femenina Dale a me gusta Esto ayudará a posicionar este video Y más hombres podrán resolver estos problemas Dale a me gusta Otra cosa también que te recomiendo hacer es Que te suscribas ahora a nuestro canal En el caso de que no lo hayas hecho Haz clic donde dice suscribirte a nuestro canal Ahí en tu pantalla En ese botoncito que está ahí Y así que cada vez que publiquemos un nuevo video Serás de los primeros en verlos Suscríbete ahora Y por último También otra cosita Haz clic en la imagen del libro que ves en tu pantalla Allí hay información valiosa para ti Esta información es sobre seducción Sobre persuasión de mujeres Sobre cómo entenderlas Y ganarlas Por ahora es gratis Así que aprovechalo antes de que lo suba a 27 dólares Clic en la imagen y descárgalo ahora También puedes hacer clic en el enlace que ves aquí abajo En la descripción de este video Y te llevará al mismo lugar Así que nos vemos del otro lado Te espero Por tu éxito conquistando chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Orraica De como-conquistar a una mujer.com Chao